Cargó a su esposa moribunda hasta el aeropuerto para confesarle un secreto a su hijo. El sol se asomaba tímidamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa mientras el día comenzaba a despertar. En la pequeña casa de campo de la familia Martínez, la emoción y la nostalgia colmaban el ambiente. El hijo, Alejandro, había tomado la decisión de emprender un nuevo camino en un país lejano, donde oportunidades y aventuras aguardaban. El pequeño comedor estaba lleno de maletas abiertas, ropa doblada con esmero y objetos personales dispuestos meticulosamente para el viaje que se avecinaba. Alejandro, con lágrimas en los ojos, abrazaba a sus padres, Rosa y Manuel, que eran dos ancianos de cabellos blancos y arrugas marcadas por el tiempo. Vamos a extrañarte mucho, hijo, susurró Rosa mientras acariciaba la mejilla de Alejandro con ternura. Manuel, con voz quebrada, añadió, nunca olvides de dónde vienes y quiénes somos. Estaremos aquí esperándote, siempre. El reloj marcaba la hora de la partida, y el corazón de Alejandro latía con fuerza. Con un último abrazo y una promesa de mantenerse en contacto, Alejandro se dirigió hacia la puerta, listo para enfrentar su nuevo destino. Sus padres se quedaron en la puerta, viendo cómo su hijo se alejaba lentamente en el coche que lo llevaría al aeropuerto. Sin embargo, unos minutos después de la partida de Alejandro, un pensamiento compartido surgió en la mente de Rosa y Manuel. Un secreto guardado durante décadas, algo que sentían que debían contarle antes de que su hijo se alejara por completo. A pesar de la dificultad que suponía para la abuela caminar, ambos sabían que no podían posponerlo más. Manuel, sin decir una palabra, se acercó a su esposa, con una sonrisa, la levantó en sus brazos y la puso en su espalda. Rosa, sorprendida por este gesto de amor y determinación, rodeó el cuello de su esposo con sus brazos y se aferró con fuerza. Con pasos lentos pero firmes, Manuel se dirigió hacia el aeropuerto. El camino al aeropuerto fue largo y silencioso, solo interrumpido por sus suspiros y el rugido de los carros que por ahí pasaban. La imagen de Manuel cargando a su esposa en su espalda se quedó grabada en la mente de quienes los veían desde la carretera. Finalmente, llegaron al aeropuerto, y con la ayuda de un amable desconocido, Manuel ayudó a Rosa a bajar de su espalda. Buscaron a su hijo y momentos después encontraron a su hijo, lo tomaron a su en un abrazo cálido y familiar, rodeándolo con su amor y cariño. El secreto, aún sin revelar, permanecía en sus corazones. Años atrás, cuando Rosa y Manuel eran jóvenes, la vida en la finca era dura pero llena de amor. Trabajaban incansablemente en el campo, cultivando la tierra y cuidando de sus dos hijos mayores, Juan y María. Los días pasaban entre risas, canciones y el aroma de las flores que llenaban su hogar. Sin embargo, un oscuro día, la felicidad se desvaneció. Juan y María, en plena juventud, fueron secuestrados por grupos paramilitares que operaban en la zona. La noticia sacudió a la familia Martínez hasta lo más profundo de su ser. No sabían si sus hijos estaban vivos o muertos, y cada día que pasaba sin noticias aumentaba su angustia. Rosa y Manuel buscaron incansablemente a sus hijos, visitando comisarías, hablando con autoridades locales y pidiendo ayuda a quienes podían escuchar su desesperación. Pero, a pesar de sus esfuerzos, nunca obtuvieron respuestas claras ni pistas concretas sobre el paradero de Juan y María. El dolor y la incertidumbre se apoderaron de la familia Martínez, pero encontraron consuelo en su hijo más joven, Alejandro. En medio de la adversidad, su vínculo se fortaleció, y Alejandro se convirtió en la razón de su esperanza y la fuente de su amor inquebrantable. A medida que Alejandro crecía, su determinación y enfoque en sus estudios se volvían más evidentes día tras día. Gracias al esfuerzo incansable de sus padres en el campo, habían logrado brindarle la mejor calidad de educación posible. Cada libro que Alejandro abría era una ventana a un mundo lleno de posibilidades, y él estaba decidido a aprovechar cada oportunidad que se le presentara. Desde una edad temprana, Alejandro demostró un apetito insaciable por el conocimiento. Devoraba libros, hacía preguntas incisivas en clase y pasaba horas adicionales estudiando y practicando. Su pasión por el aprendizaje no pasó desapercibida, y pronto se destacó como el mejor estudiante de su clase. Los maestros quedaron impresionados por su intelecto y dedicación. No sólo destacaban las materias académicas, sino que también participaba activamente en actividades extrequeríqueles, liderando equipos y demostrando habilidades excepcionales en deportes y artes. Su habilidad para resolver problemas y su ética de trabajo incansable lo convertían en un modelo a seguir para sus compañeros de clase. A medida que avanzaba en su educación, las puertas de oportunidad se abrían de par en par para Alejandro. Becas, premios académicos y reconocimientos se acumulaban a su alrededor. Sabía que la educación era su boleto hacia un futuro brillante, y más importante aún, una forma de honrar el sacrificio y el amor de sus padres. Rosa y Manuel estaban orgullosos de su hijo y lo apoyaban incondicionalmente en su búsqueda de conocimiento y excelencia. Veían en Alejandro la personificación de sus sueños y esperanzas, la prueba viviente de que el amor y la dedicación de una familia podían superar cualquier desafío. A medida que Alejandro continuaba su trayectoria académica, un futuro prometedor se cernía sobre él, y la familia Martínez estaba decidida a seguir apoyándolo en cada paso del camino. Con el tiempo, mientras Alejandro continuaba sobresaliendo en sus estudios y actividades, conoció a una joven igual de apasionada y aplicada aquel en la escuela. Su nombre era Elena, y era conocida en el campus por su inteligencia y su compromiso con el aprendizaje. Alejandro y Elena compartían muchas clases, lo que les brindaba la oportunidad de colaborar en proyectos y estudiar juntos. Sus conversaciones siempre estaban impregnadas de entusiasmo por aprender y explorar nuevos horizontes. Ambos compartían una visión del futuro en la que el conocimiento y la educación eran fundamentales. A medida que pasaban más tiempo juntos, su amistad se profundizaba y evolucionaba. Descubrieron que compartían intereses fuera del ámbito académico, disfrutaban de largos paseos al aire libre, explorando la naturaleza que lo rodeaba, y también compartían una pasión por la música clásica. Con el tiempo, su amistad se transformó en un amor sólido y profundo. Se convirtieron en pareja, y su relación se basaba en el respeto mutuo, la admiración y el apoyo constante. Compartían sus sueños y metas, alentándose mutuamente a seguir persiguiendo la excelencia en sus respectivos campos de estudio. La relación de Alejandro y Elena se convirtió en un faro de inspiración para quienes lo rodeaban. Sus amigos los veían como un ejemplo de lo que podía lograrse cuando dos personas con objetivos similares se unían y trabajaban juntas para alcanzar sus sueños. Aunque enfrentaban desafíos y obstáculos en el camino, el amor y la complicidad que compartían les daban la fortaleza para superar cualquier dificultad. Sabían que juntos, estaban preparados para enfrentar el futuro con valentía y determinación, listos para hacer realidad sus aspiraciones y construir un futuro brillante. El día de la graduación finalmente llegó, y Alejandro y Elena estaban emocionados pero también un poco melancólicos. Habían compartido tantos momentos especiales durante su tiempo en la escuela, y ahora estaban a punto de embarcarse en una nueva y emocionante aventura juntos. La noticia de que ambos habían obtenido las calificaciones más altas en las pruebas de estado se extendió rápidamente entre sus compañeros y profesores, generando un orgullo inmenso en su colegio. Pero la sorpresa aún mayor fue cuando se anunció que habían ganado una beca del 50% para estudiar en otro país. Sus padres, Rosa y Manuel, estaban radiantes de alegría por el éxito de sus hijos y su futuro brillante. El viaje al extranjero significaba que Alejandro y Elena podrían perseguir sus sueños académicos en un ambiente internacional. Ambos habían sido aceptados en una prestigiosa universidad en el país al que se mudarían, y sus planes de estudio estaban alineados con sus pasiones y ambiciones. El viaje a un país desconocido representaba un desafío, pero Alejandro y Elena estaban emocionados de enfrentarlo juntos. Su amor, su determinación y su dedicación al aprendizaje los habían llevado hasta allí, y sabían que estaban listos para superar cualquier obstáculo que se presentara en su camino. Con su beca y su pasión por el conocimiento, Alejandro y Elena estaban preparados para aprovechar al máximo esta nueva etapa de sus vidas. Su viaje hacia el éxito académico y personal apenas comenzaba, y estaban decididos a escribir una historia de logros y superación en el extranjero. El día de la partida de Alejandro hacia el país extranjero se acercaba rápidamente. Estaba emocionado por la oportunidad de estudiar y comenzar su carrera en el extranjero, pero también se sentía nostálgico por dejar su hogar y a sus queridos padres, Rosa y Manuel. Sabía que este viaje representaba una oportunidad para brindarles un futuro más cómodo y liberarlos del agotador trabajo en el campo que habían sostenido durante años. En la víspera de su partida, Alejandro estaba ocupado empacando sus pertenencias y haciendo los últimos arreglos. Sus padres notaron su ansiedad y emoción, pero también sintieron que era el momento adecuado para compartir con él el secreto que habían guardado durante tanto tiempo. Fue ahí cuando decidieron seguirlo al aeropuerto, con voz temblorosa, Rosa comenzó a hablar, hijo, necesitamos hablar contigo. Hay algo que hemos guardado durante muchos años, y esperamos que lo tomes de la mejor manera posible. Alejandro asintió con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta mientras los oía. Accedió a sentarse con ellos en el porche, donde el aire estaba lleno de una tensión que no podía comprender del todo. Rosa comenzó a contar una historia que se remontaba a muchos años atrás. Su voz estaba llena de emoción contenida mientras hablaba de una noche oscura y tormentosa en la que habían encontrado a un niño abandonado en los campos donde trabajaban. Con sus palabras, creó una atmósfera de suspenso mientras narraba cómo, en medio de una tormenta feroz, habían descubierto a un bebé solitario, sin ninguna identificación ni rastro de quién podría ser. La narración de Rosa mantenía a Alejandro en vilo. Imaginaba la escena de esa noche, la oscuridad, el sonido del viento y la lluvia, y el descubrimiento de un bebé indefenso. Cada palabra de su madre lo hacía sentir la angustia y la incertidumbre que sus padres habían experimentado en ese momento. Finalmente, Rosa reveló la verdad que habían guardado durante tanto tiempo, el niño abandonado que habían encontrado esa noche era él. Alejandro no era su hijo biológico. El silencio que siguió fue abrumador. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y el impacto de la noticia lo dejó sin palabras. Se sentía abrumado por una mezcla de emociones, shock, confusión, y una sensación abrumadora de no saber quién era ni de dónde venía. Sus padres lo miraron con preocupación y cariño, esperando que él tomara la noticia de la mejor manera posible, pero la reacción de Alejandro fue completamente diferente a lo que habían anticipado. Se sintió devastado por la noticia de que no era su hijo biológico. La identidad que había construido durante toda su vida había sido desafiada en un abrir y cerrar de ojos. Alejandro, abrumado por la noticia que acababa de recibir, se sintió invadido por una mezcla de ira y confusión. Sus palabras salieron en un torrente de emociones incontrolables, mentirosos. ¿Cómo pudieron ocultarme algo tan importante durante tanto tiempo? No quiero volver a verlos. Rosa y Manuel, visiblemente afectados por sus palabras, no pudieron contener las lágrimas. Suplicaron a su hijo que los escuchara, que entendiera que habían hecho todo lo posible para protegerlo y amarlo. Hijo, te amamos con todo nuestro corazón. Nunca quisimos herirte. Por favor, no digas eso. Escúchanos si te quisimos decir ahora la verdad es porque sabemos que tomaras el rumbo más importante en tu vida y no queríamos seguir guardando este secreto ya que puede ser que tarde o temprano saliera a la luz. Pero Alejandro, en medio de su enojo y desesperación, no estaba dispuesto a ceder. Salió corriendo y, sin mirar atrás, se dirigió a la salida. Sus pasos eran apresurados y sus emociones estaban en conflicto mientras procesaba la noticia que acababa de recibir. Decidió no tomar su vuelo planeado y, en cambio, tomó un taxi para dirigirse a donde se encontraba su novia, Elena. La lluvia comenzó a caer, coincidiendo con su estado emocional turbulento. Cuando llegó a la casa de Elena, la encontró en la puerta. Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, le contó a Elena lo que había sucedido. Le explicó la noticia impactante que había recibido sobre su identidad y cómo se había sentido traicionado por sus padres, las personas a las que había amado y admirado durante toda su vida. Elena lo abrazó con ternura, sintiendo su angustia y dolor. Lo consoló y le recordó cuánto lo amaba y cuánto valoraba su relación. Juntos, reflexionaron sobre el impacto que esta noticia tendría en su vida y en su futuro juntos. Mientras Alejandro partía en medio de la tormenta emocional, Manuel y Rosa se quedaron afuera del aeropuerto, empapados no sólo por la lluvia que caía intensamente, sino también por las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Sus corazones estaban rotos y el sonido de la lluvia golpeando el suelo resonaba como un eco de su tristeza. Se abrazaron con fuerza, sintiendo el peso abrumador de la distancia que se había creado entre ellos y su hijo. La caminata de vuelta a su hogar fue abrumadora ya que a Manuel de nuevo le había tocado cargar a Rosa en su espalda. Bajo la lluvia fría y persistente, fue un reflejo físico de la tormenta emocional que estaba ocurriendo dentro de ellos. Cada paso los acercaba a una casa que ahora se sentía vacía sin la presencia de Alejandro. La lluvia les mojaba la piel y el alma mientras se aferraban a la esperanza de que su hijo regresara y que pudieran resolver esta dolorosa situación. Los días pasaron sin noticias de Alejandro. La preocupación de Manuel y Rosa se intensificaba con cada hora que pasaba sin saber de su hijo. Intentaron comunicarse con él, dejando mensajes y llamadas en vano. Cada día que pasaba se volvía más difícil de soportar, y el silencio de Alejandro les parecía ensordecedor. La casa que una vez había estado llena de risas y amor ahora se sentía fría y vacía. Las fotografías de Alejandro en las paredes eran un recordatorio constante de su ausencia. Rosa y Manuel pasaban las noches en vela, preocupados por su hijo y rezando para que regresara a casa sano y salvo. La angustia de no saber dónde estaba Alejandro y si estaba bien los atormentaba día y noche. Anhelaban una reconciliación y una oportunidad para explicar la verdad detrás de la revelación que habían compartido con él. Pero, por el momento, sólo podían esperar y rezar, deseando que su querido hijo regresara y que pudieran encontrar una manera de sanar las heridas profundas que se habían abierto entre ellos. Alejandro, con una mirada decidida en sus ojos, le habló a Elena sobre su deseo de encontrar a su madre biológica. Estaban sentados en la sala de la casa, una noche tranquila en medio de la tormenta emocional que los rodeaba. Elena, preocupada por el impacto que esta decisión podría tener en su relación y en la vida de Alejandro, le instó a reconsiderar. Alejandro, entiendo que esta noticia te haya afectado profundamente, pero tus padres, Manuel y Rosa, son quienes te han criado y amado durante toda tu vida. Ellos han dado todo por ti y sé que te aman inmensamente. ¿Realmente crees que debes buscar a tu madre biológica? Alejandro, sintiendo una mezcla de determinación y enojo, respondió con voz firme, Elena, necesito respuestas. Necesito saber quién soy y de dónde vengo. No puedo ignorar esta verdad sobre mi pasado. Aunque tenga que hacerlo solo, buscaré a mi madre biológica. La tensión en la sala era palpable mientras ambos expresaban sus puntos de vista. Elena quería proteger a Alejandro de más dolor y confusión, mientras que él sentía que necesitaba buscar respuestas para comprender su identidad y origen. Elena intentó una vez más persuadirlo, Alejandro, te amo y estoy aquí para apoyarte, pero te pido que pienses en esto. Tienes una familia que te ama y que ha sacrificado mucho por ti. No tienes que hacer esto solo. Podemos enfrentarlo juntos. Sin embargo, Alejandro, persistente en su decisión, respondió con firmeza, Elena, esto es algo que necesito hacer por mí mismo. Entiendo tus preocupaciones, pero esto es una parte importante de mi vida que debo explorar. Si no puedes apoyarme en esto, lo haré por mi cuenta. La conversación dejó un sentimiento de tensión y tristeza en el aire. Alejandro estaba decidido a buscar a su madre biológica, incluso si eso significaba hacerlo sin el apoyo de Elena. El destino de su búsqueda estaba lleno de incertidumbre, pero Alejandro estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera para descubrir la verdad sobre su origen y su familia biológica. Alejandro comenzó su búsqueda de pruebas y respuestas con una determinación inquebrantable. Se dedicó a preguntar a las personas que habían vivido en esa área durante años, en busca de cualquier pista que lo llevara a la identidad de la mujer que había abandonado un niño en los campos donde Rosa y Manuel trabajaban. Cada conversación que tenía con los ancianos del lugar o con aquellos que habían conocido a su familia en esa época era un viaje al pasado, un intento de reconstruir la historia que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Preguntaba con palabras cuidadosas, tratando de no revelar su propia historia y el conflicto emocional que lo impulsaba. Sin embargo, las respuestas iniciales que recibió fueron principalmente negativas. Muchos habían olvidado los detalles de aquellos eventos pasados, o simplemente no tenían información relevante. La desesperación comenzó a apoderarse de Alejandro, y la incertidumbre sobre si alguna vez encontraría respuestas lo mantenía despierto por las noches. Pero un día, en medio de sus esfuerzos incansables, un anciano del lugar se acercó a Alejandro con una expresión de reconocimiento en su rostro. Este hombre había vivido en la zona durante décadas y había conocido a Rosa y Manuel cuando eran jóvenes. Con voz temblorosa pero llena de emoción, el anciano compartió con Alejandro lo que sabía. Le proporcionó un nombre, una descripción de la mujer que había abandonado al bebé y detalles sobre la noche en que ocurrió el evento y aquel vio a la mujer abandonando el niño pero nunca dijo nada, es más ni sabia que ese niño abandonado era Alejandro. Fue como si un rompecabezas se estuviera ensamblando lentamente, y Alejandro finalmente tenía una pista sólida para seguir. Agradecido por esta información crucial, Alejandro continuó su búsqueda con renovada esperanza. Sabía que aún quedaba mucho por descubrir, pero cada pequeña pieza de la historia lo acercaba un paso más a la verdad sobre su pasado y su familia biológica. Alejandro, decidido a descubrir la verdad sobre su madre biológica, decidió contratar a un investigador privado para que lo ayudara en su búsqueda. Este investigador era conocido por su habilidad para desentrañar misterios y encontrar personas desaparecidas, y Alejandro depositó toda su esperanza en él. El investigador se sumergió en la búsqueda, revisando registros y hablando con personas en la comunidad local. Pasaron semanas de investigación exhaustiva hasta que finalmente el investigador se acercó a Alejandro con una mirada sombría en el rostro. Con palabras cuidadosamente elegidas, el investigador le dijo a Alejandro, he encontrado a tu madre biológica, pero tengo que advertirte que es posible que no estés preparado para lo que estás a punto de descubrir. Ella vive en un pueblo cercano, pero trabajan las noches en un bar. Las palabras resonaron en los oídos de Alejandro como un eco inquietante. No podía creer que su madre biológica, la persona que había estado buscando con tanto ahínco, llevara una vida tan diferente a la que había imaginado. La idea de que trabajara en un bar durante las noches lo llenaba de preocupación y preguntas sobre su pasado y sus circunstancias. A pesar de la sorpresa y el desconcierto, Alejandro decidió seguir adelante con su plan. Sabía que esta búsqueda era un viaje personal que debía completar, independientemente de las circunstancias en las que encontrara a su madre. Tomó una decisión valiente de enfrentar la verdad, sin importar cuán complicada o desafiante pudiera ser. El investigador compartió la dirección del bar y otros detalles que Alejandro necesitaría para encontrar a su madre biológica. El futuro era incierto, pero Alejandro estaba decidido a cerrar este capítulo de su vida y descubrir la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. Con determinación, se encaminó hacia el pueblo cercano con su novia, preparado para enfrentar lo que viniera y esperando encontrar respuestas a sus preguntas largamente guardadas. Alejandro llegó al bar esa noche con un nudo en la garganta y una mezcla de emociones en el corazón. La vista de su madre biológica en una situación tan inesperada y desconcertante lo dejó impactado. La encontró en la penumbra del local, con una ropa semidesnuda y rodeada de hombres borrachos que la rodeaban. Reuniendo valor, se acercó a ella con determinación, tratando de mantener la compostura a pesar de la sorpresa y el desasosiego que sentía. Extendió su mano y con voz firme le dijo, necesito tus servicios. La mujer, su madre biológica, lo miró con sorpresa y confusión en sus ojos. Por un momento, pareció no reconocerlo, pero luego, una chispa de comprensión cruzó su rostro como si lo hubiese visto en algún lado. Ella sintió en silencio, aceptando su solicitud. Sin decir una palabra más, lo siguió a una zona más tranquila del bar en una habitación, lejos de las miradas curiosas y las risas ruidosas. La tensión en el aire era palpable mientras madre e hijo se enfrentaban a un encuentro tan inusual. A pesar de las circunstancias extraordinarias en las que se encontraban, Alejandro estaba decidido a obtener respuestas sobre su pasado y su identidad. Había venido hasta allí con una determinación implacable, y ahora, frente a su madre biológica, estaba dispuesto a descubrir la verdad que tanto había anhelado conocer. Elena entró en la habitación en un momento en que la mujer se asustó y la miró con recelo, preguntando por qué estaba allí. El ambiente estaba cargado de tensión mientras Alejandro respiraba profundamente, reuniendo el coraje para revelar su verdadera identidad. Finalmente, Alejandro habló, su voz temblando ligeramente pero llena de determinación. Necesito saber toda la verdad. Soy el niño al cual tú abandonaste hace muchos años en un campo. La mujer, sorprendida por la revelación, lo miró fijamente durante un momento antes de responder. Su rostro mostraba una mezcla de emociones, pero su voz sonó fría y distante. ¿Qué respuestas estás buscando? Es obvio que si te abandoné, es porque nunca te quise. Ni siquiera sé quién es tu padre. Alejandro se sintió abrumado por la respuesta de su madre biológica. Las palabras crueles y la falta de empatía lo impactaron profundamente. Sin embargo, a pesar del rechazo y la hostilidad que estaba enfrentando, seguía decidido a conocer la verdad sobre su pasado y su familia biológica. Miró a la mujer, con los ojos llenos de dolor pero también de resolución, y le dijo, entiendo que tal vez no me quisiste en ese momento, pero necesito saber por qué tomaste esa decisión y qué sucedió en el pasado. Esta es una búsqueda que tengo que emprender para comprender quién soy y de dónde vengo. La mujer, sin mostrar señales de arrepentimiento o emoción, simplemente se encogió de hombros y le dijo con frialdad, haz lo que quieras. No tengo respuestas para ti. Mi pasado es mi pasado, y no me importa. Con esas palabras, dejó claro que no estaba dispuesta a compartir más detalles sobre su historia ni a ofrecer ninguna explicación sobre sus acciones pasadas. Alejandro se quedó mirando a la mujer, sintiéndose rechazado y desolado. La mujer, indiferente y fría, alzó los hombros como si nada le importara, reafirmando su falta de interés en el pasado que compartía con Alejandro. Elena, viendo el desconsuelo en el rostro de su novio, se acercó a él y lo abrazó con ternura. Por eso siempre te dije que pensaras bien en buscar a tu madre, cariño. No sabíamos con qué panorama nos íbamos a encontrar, le susurró Elena con compasión en sus ojos. Quizás sería mejor que nos fuéramos de aquí. Alejandro, incapaz de contener las lágrimas, asintió mientras abandonaban el bar juntos. Cada paso que daban alejándose del lugar lleno de recuerdos dolorosos lo hacía sentir más aliviado. Sin embargo, el peso de la culpa comenzó a pesar sobre sus hombros. Mientras caminaban por las calles mojadas por la lluvia, Alejandro no podía evitar recriminarse a sí mismo por su reacción inicial hacia sus padres, Manuel y Rosa. Se sentía culpable por haberlos tratado mal y por haberlos acusado de ocultarle la verdad del abandono de su madre. Ahora veía que lo que habían hecho era protegerlo de la amarga realidad que su madre biológica representaba. Ellos sólo intentaron protegerme, Elena, murmuró entre sollozos mientras apretaba a su novia con fuerza. Los juzgué tan duramente sin entender completamente la situación. No puedo dejar de pensar en cómo los lastimé. Elena lo consoló con palabras de apoyo y comprensión. Le recordó que, aunque había pasado por momentos difíciles, ahora tenía la oportunidad de reconciliarse con sus padres y demostrarles cuánto los valoraba. Juntos, caminaron bajo la lluvia, con el peso de las revelaciones del pasado y la esperanza de un futuro en el que Alejandro pudiera sanar las heridas familiares y encontrar la paz que tanto anhelaba. Después de regresar a su lugar de residencia, Alejandro sintió una urgencia abrumadora por enmendar las cosas con sus padres, Manuel y Rosa. Sabía que había cometido un error al tratarlos mal y acusarlos de ocultar la verdad. Quería pedirles perdón y expresar su gratitud por todo lo que habían hecho por él a lo largo de los años. Sin perder tiempo, se dirigió hacia la casa de sus padres. Cuando llegó al porche, encontró a Manuel y Rosa sentados juntos, con una mirada de tristeza en sus ojos. La tensión que había quedado tras su confrontación seguía presente. Con voz temblorosa pero sincera, Alejandro se acercó a ellos y comenzó a hablar, papá, mamá, sé que cometí un gran error al tratarnos mal y al acusarlos de ocultarme la verdad. No sabía lo que estaba enfrentando, y en mi confusión y dolor, los lastimé sin razón. Lo siento profundamente. Manuel y Rosa lo miraron con sorpresa y emoción en sus rostros. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaban las palabras de su hijo. Rosa tomó la mano de Alejandro y dijo con voz conmovida, hijo, te amamos más de lo que puedes imaginar. Siempre quisimos protegerte, y en ese proceso, cometimos errores. Pero también sabemos cuánto te hemos herido al ocultarte la verdad. Perdónanos. Manuel asintió con gratitud y añadió, nuestra familia ha pasado por momentos difíciles, pero lo más importante es que estamos juntos. Siempre has sido y seguirás siendo nuestro hijo, sin importar nada. Las lágrimas de alegría y reconciliación corrieron por las mejillas de todos mientras se abrazaban con fuerza. El perdón y el amor llenaron el porche, sanando las heridas que habían separado a la familia. Alejandro finalmente entendió que sus padres sólo habían buscado protegerlo y que el amor que sentían por él era inquebrantable. Ese momento de perdón y reconciliación marcó un nuevo comienzo para la familia Martínez. Juntos, se embarcaron en un camino de sanación y comprensión mutua, listos para enfrentar el futuro con un vínculo más fuerte que nunca. La historia de Alejandro y sus padres, Manuel y Rosa, nos recuerda una lección valiosa sobre la importancia de la familia, el amor y la comprensión. A menudo, damos por sentado que la familia se define únicamente por la sangre, pero esta historia nos muestra que la verdadera familia se construye sobre la base del amor, el cuidado y el sacrificio. Manuel y Rosa dedicaron sus vidas a criar y proteger a Alejandro, a pesar de no ser sus padres biológicos. Su amor y sacrificio demostraron que lazos profundos se pueden forjar más allá de los lazos de sangre. A veces, las personas que están dispuestas a dar lo mejor de sí mismas por un hijo que no es de su sangre pueden ser los verdaderos padres. La revelación de un secreto doloroso por parte de Manuel y Rosa también nos enseña sobre la comprensión y la empatía. A veces, los padres ocultan secretos con la intención de proteger a sus hijos del dolor innecesario. En lugar de juzgarlos de inmediato, es importante considerar sus motivos y entender que todo lo que hacen lo hacen con amor. En última instancia, esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar y apreciar a las personas que están dispuestas a sacrificarse por nuestro bienestar, independientemente de los lazos de sangre. Nos recuerda que la familia es lo que creamos a través del amor, la lealtad y el apoyo mutuo. En lugar de enfocarnos en la biología, debemos centrarnos en la conexión emocional y la dedicación que compartimos con aquellos que nos rodean.